Hola, como siempre, qué gusto que estés acompañándonos y parecía interminable, pero finalmente pues concluimos con las fisiopatías o síntomas causados por los factores abióticos, es decir, los que no tienen vida, ¿no? Como es el caso de la nutrición mineral y de paso vimos pues los efectos de algunas toxicidades. Y ahora vamos a empezar a ver los daños causados por los factores bióticos. Recuerdan que vimos que las fisiopatías se dividen en las causadas por agentes abióticos y por agentes bióticos. Así que justo ahora pues vamos a ver los bióticos, es decir, todos aquellos que tienen vida. Y de entre todos los organismos vivos, ¿cuáles son los que atacan a nuestras plantas? Creo que esta sería la primer pregunta. Así haciendo una clasificación muy pero muy básica, los podemos clasificar en vegetales, animales, hongos, bacterias y virus. Y claro, dentro de esta clasificación pues todavía hay diferentes clases, filos, subfilos, familias, especies. Realmente esto de la taxonomía pues es toda otra ciencia, ¿no? Pero veamos un poco más de cerca. De hecho, aquí quiero hacer una aclaración sobre los virus. Justo cuando empezamos a hablar sobre las fisiopatías y dividimos esto de los factores bióticos y abióticos, mencionamos a los virus como un factor biótico, es decir, vivo. La verdad pues no hay otro lugar donde ponerlos, ¿no? Sin embargo, cabe aclarar que los virus aún están en el debate si son seres vivos o no, si son organismos vivos o no, dado que un virus no come nada, no expele nada y no es capaz de reproducirse a sí mismo. Es decir, no cumple con las condiciones o características específicas de los organismos vivos. Esto es si lo vemos desde la biología, pero si lo vemos desde la estructuración de la materia, pues finalmente los virus son una materia orgánica porque en su estructura principalmente se encuentran pues enlaces con carbono y además también es una materia organizada que tiene todo un despliegue de recursos para reproducirse. Realmente es muy interesante cómo un virus penetra a una célula y cambia la información del RNA o del DNA dependiendo del virus que sea y ¡zas! empieza a duplicar su material genético produciendo cientos de copias de él mismo. Increíble, ¿no? Bueno, la cuestión es que muchos consideran que los virus no están vivos y otros pues al contrario. Pero bueno, más allá de este comentario, pues los virus también son organismos que representan y causan graves daños a nuestras plantas. Pero volviendo a los diferentes organismos que atacan a nuestras plantas luego de este breve comentario, pues decíamos que están los organismos vegetales, animales, los hongos, las bacterias y los virus. Dentro de los vegetales, dentro de los organismos vegetales, tenemos por ejemplo a las malas hierbas y algas, que son organismos que pueden alterar el potencial productivo de nuestra planta. Dentro de los animales, de los organismos animales, pues ya es mucho más extensa esta clasificación. Tenemos justamente a los vertebrados, como los pájaros que les encanta picotear a las fresas, o las ratas, ratones, tusas, que dañan las raíces. Y eso que no hablamos de las ratas de dos patas, ¿verdad? Esa es otra cosa. Pero bueno, también tenemos dentro de esta misma clasificación de animales a los invertebrados. Y pues aquí hay de muchos tipos, ¿no? Justo aquí entran todos los insectos, toda la clase insecta. Una característica principal de estos es que tienen tres pares de patas. También está la clase arácnida, donde encontramos diferentes tipos de arañas que no le hacen nada a nuestra planta. Pero aquí dentro de esta clase, pues también entran todos los ácaros, como la araña roja y otros ácaros que realmente sí causan graves daños a nuestra planta. Y también tenemos otra familia dentro de los invertebrados, que son los moluscos. La mayoría de ellos, pues son marinos, pero dentro de esta clase encontramos a los caracoles, por ejemplo, ¿no? Que son efectivamente moluscos, a los caracoles de tierra y a las babosas, que también le causan estragos a nuestras plantas. Y también dentro de esta misma clasificación de invertebrados, están los nemátodos, que se anidan en las raíces, viven prácticamente dentro de la raíz de nuestra planta, muchas veces hasta se confunden con raíces y provocan severos problemas. Y pues siguiendo con esta clasificación de organismos vivos que dañan a nuestras plantas, pues otro gran grupo de organismos son los hongos. Hay grandes clasificaciones, pero para nuestro tema diremos que están los unicelulares y los pluricelulares. De estos, de los pluricelulares, pues realmente no vamos a hablar, ¿no? Quizá lo hagamos un poco cuando estemos cultivando setas, pero por ahora y para nuestro tema, los hongos que dañan a nuestras plantas, todos son unicelulares. Y claro, hay uff de especies. Realmente es difícil determinar qué hongo es cuando pues vemos una mancha en nuestra planta, ¿no? Y es difícil por dos causas. La primera es que un hongo de este tipo de unicelulares puede tener una sintomatología o presentar un síntoma diferente en cada planta, ¿sí? Puede ser el mismo hongo y vemos, por ejemplo aquí vemos, ¿no? Cómo se presenta esta fitóptora en el cultivo de vid y cómo es un síntoma un poco distinto cuando se presenta en la planta de fresa o es un síntoma distinto cuando lo encontramos en una calabaza. Y la segunda es que hay hongos que pueden presentar las mismas características, las mismas manchas y son hongos diferentes. Por ejemplo, tenemos el caso de la fitóptora infestan, que ya hablamos de ella un poco y vean, este es el síntoma que causa, una mancha. Y tenemos la alternaria solani, que nos da la misma mancha. Y aquí, ¿cuál sería la diferencia para identificar uno u otro? El tiempo en el que tarda en atacar a nuestra planta. Es decir, en una fitóptora infestan el daño es muy rápido, hablamos de una semana o menos. Y en el caso de la alternaria solani, pues pueden pasar meses. Otros organismos vivos dentro de la gran clasificación de animales vivos, pues están las bacterias, que son todo otro mundo. Hay diferentes tipos de bacterias y las bacterias pues se pueden clasificar desde diversas ópticas, ¿no? O sea, las podemos clasificar por su metabolismo, si son aerobias o anaerobias, es decir, si necesitan oxígeno para reproducirse o no necesitan oxígeno para reproducirse. También las podemos clasificar por su forma. Están los cocos, los vacilos y los espirales, ¿no? Como las espiroquetas o que les dicen hélices. O también, esta clasificación no está en los libros, ¿verdad? Pero también las podemos clasificar como las buenas y las malas, ¿no? Es decir, las buenas, pues serían aquellas que las utilizamos en algún proceso, como en la flora bacteriana de nuestro estómago, o los lactobacilos del yogur, o las que producen vinagre o alcohol, ¿no? Pues estas fermentaciones están hechas gracias al trabajo que hacen estas bacterias, ¿no? Decíamos todo un mundo. Y bueno, las malas, diríamos que las bacterias malas, pues son las que ocasionan infecciones tanto a nosotros como humanos, a las plantas y a los animales, ¿no? Aunque también hay que hacer la aclaración que, por ejemplo, una bacteria nociva para las plantas, gracias a todos los descubrimientos de la biotecnología, puede llevarnos a obtener un beneficio y viceversa. Realmente es infinitamente extenso el tema de las bacterias. Pero bueno, ojalá tengamos la oportunidad de hablar de ello más ampliamente, pues en algún otro momento. Y bueno, finalmente, dentro de estos organismos, ya decíamos entre comillas, vivos o no, están los virus. Y de estos, pues también hay todo otro universo, ¿no? Y estos, pues también tienen su propio sistema de clasificación. De hecho, les comento, está el Comité Internacional de Taxonomía de Virus. Y pues también hay varias formas de clasificarlos, ¿no? Se clasifican por su tipo de cápside, es decir, qué tipo de capa los envuelve, por el tipo de ácido nucleico, por el tipo de proteínas, por su ciclo reproductivo, o también podemos clasificarlos por el tipo de enfermedad que causan. Realmente los virus están como al límite de nuestra capacidad de comprensión y conocimiento. Y claro, como en todo, se sabe mucho, pero aún falta tanto por saber y descubrir, ¿verdad? Y pues ni siquiera, o sea, no voy a tocar el tema del COVID, pero bueno, ya eso nos dice qué tanto sabemos y qué tanto no. Y con esto, pues acabamos esta clasificación muy somera, muy breve, pero tenemos un panorama general. Y justamente, pues esa ha sido la intención de este video, ampliar la visión de todos los organismos que pueden dañar a nuestras plantas, porque no nada más son manchas. Efectivamente, sí tenemos las manchas como sintomatología, y hay unas muy específicas y muy claras, pero a veces, pues también nos cuesta trabajo identificar. Y la identificación es un tema muy importante, porque nos va a permitir elegir el mejor tipo de control para lo que le está pasando a nuestra planta. Es decir, sobre todo con hongos y bacterias, que ambos, como sintomatología, nos dan manchas, pues imagínense si a nuestra planta la está atacando una bacteria y nosotros le ponemos un fungicida, pues de nada le va a servir, o viceversa. Y aquí, pues también cabe hacer otra aclaración. Los organismos que dañan a nuestras plantas, la mayoría de las veces, son inocuos para nosotros. Es decir, un hongo, por ejemplo, una botitris cineraria, no nos hará daño. Y viceversa, nuestras enfermedades no le harán daño a nuestra planta. Por ejemplo, una gripe o una influenza, pues no, nuestra planta no se va a contagiar. Realmente, las plantas son nuestros primeros candados biológicos. Es decir, una planta está ahí, en la tierra, a expensas de que se le pueda pegar cualquiera de estos organismos, pero ellas detienen a la mayoría. Sin embargo, y hago este pequeño silencio, porque efectivamente también hay organismos que pueden ser transmitidos a través de ellas. Organismos que para ellas pueden no representar un daño, pero que a nosotros, pues nos puede ir muy mal. Por ejemplo, tenemos el caso de la Atenia solium, ¿sí? Es lo que comúnmente se conoce como Certicerco, que no es específica de la fresa, pero ésta puede contaminarse con lo propio de la tierra. Y en algún punto, esta Atenia, ¿sí? Un huevecillo, puede quedarse en nuestra fresa y si nosotros la ingerimos y se desarrolla, pues en nuestro cuerpo, pues los daños pueden ser desde leves hasta graves, dependiendo de dónde se instalen. O por ejemplo, tenemos el caso de la Eterictia coli o la Echerichia coli, como algunos lo llaman, que es una bacteria que igual, pues puede ser desde inocua o presentar síntomas leves, daños digestivos, hasta verdaderamente graves. Estos dos ejemplos y otros más son efectivamente los riesgos microbiológicos que presenta el consumo de vegetales. En lo particular, a mí me gustan los cultivos hidropónicos porque efectivamente pueden garantizar la inocuidad microbiológica. Y de esto hablamos un poco cuando vimos las consideraciones previas, que decíamos que los cultivos hidropónicos son los únicos que pueden garantizar la inocuidad microbiológica y la inocuidad residual. Pero pues igual en tierra, una buena práctica es desinfectar, pues nuestro suelo de cultivo, aunque he de decir que es un gasto más y a veces las dosis se quedan cortas. Y por si fuera poco, pues también va esto de la desinfección, pues va a afectar a otros microorganismos inofensivos y a veces hasta otros benéficos, como las micorrisas. Pero bueno, luego de este otro comentario y realmente agradezco que escuchen, pues hemos hecho un pequeñísimo recorrido por los organismos que afectan a nuestras plantas. Y claro, yo sé que todos esperamos saber qué hacer, ¿verdad? Pero antes de eso, nuestro lema aquí en el CTH es siempre es mejor prevenir que lamentar. Prevenir puede ser un poco más latoso, pero siempre va a ser menos oneroso. O sea, si pensamos en que estamos protegiendo a nuestra planta y a su producción, pues en cualquier escenario que pongamos, siempre va a ser mejor prevenir. Nos es menos costoso y protege nuestra inversión. Así que, pues este ha sido el preámbulo, porque ahora vamos a iniciar otra pequeña serie de videos cortos donde veremos el control preventivo. Les comento, hay muchos tipos de controles. Está el control preventivo, el control mecánico, el control químico, el control cultural. Todavía otro concepto mucho más grande, que es el manejo integral de plagas, donde se busca encontrar los mejores métodos y combinarlos para que nuestros controles sean lo menos costoso, lo menos pesado para nuestro bolsillo, que no tengan un impacto ambiental grave o la menor huella ambiental posible y a la vez que tengan un buen control contra las plagas y enfermedades, ¿no? Esas serían como las tres características básicas de un buen control. Bueno, bonito y barato. No, perdón. Digamos que es eficaz contra la plaga, eficiente con el bolsillo y amigable con el medio ambiente. Así que, bueno, esto de los controles también, pues, nos va a llevar algún tiempo, pero decíamos, vamos a hacer esta serie de videos cortos para ir viendo el abanico de posibilidades que tenemos para ejercer algún control. Muchas veces cuando optamos por un control, sobre todo con un control químico, es como el caso de la cucaracha, ¿sí? Y se los voy a platicar así rápido, ¿no? De repente llega alguien a su casa y ve que hay una cucaracha y decide matarla, ¿no? Es horripilante tener una cucaracha y entonces va a la gasolinera más cercana, compra un litro de gasolina, llega a su casa, ve el hoyo por donde se fue la cucaracha, le vierte la gasolina y le prende un cerillo, ¿no? Y sí, efectivamente, pues, por ahí la cucaracha quedó toda rostizada y murió, pero cuando esta persona levanta la vista, ve que ha hecho un grave daño a su casa, que tiene toda una pared quemada, la mitad de su sala, en fin. Y a veces así nos sucede, cuando no sabemos utilizar de mejor manera los controles que tenemos a nuestro alcance. Y a veces andamos poniendo cosas que sí van a controlar a nuestra plaga, pero no vemos el daño que hemos dejado, ¿no? Bueno, creo que tenemos la prueba con el caso del DDT. En algún otro momento seguramente hablaremos de este caso del DDT, que es algo muy interesante, pero que bueno, por el momento ya tiene un buen tiempo, que está prohibido, porque efectivamente crea daños ambientales graves. Así que, pues, en nuestro próximo video hablaremos del control preventivo contra malas hierbas y contra algas, ¿sí? Contra todo esto que son, pues, los organismos vegetales y posteriormente veremos a los invertebrados con sus respectivas divisiones, igual hongos unicelulares que dañan a nuestras plantas, a las bacterias y terminaremos con los virus. Bueno, ojalá que termináramos con los virus, ¿no? Pero, o sea, más bien terminaremos nuestra serie de videos hablando sobre los virus. Y bueno, como siempre, esperando que esta leve introducción haya sido de utilidad, ¿sí? Y ya sabes, para cualquier duda o comentario, pues con mucho gusto aquí estamos y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!